¿Y qué aprendiste principalmente de estas dos figuras? No sé. La talla la tenía un fuerte bien, pero como interferir en conversaciones, por ejemplo. Sí, escuchar al invitado. Aprendí también de contenido, porque hay un equipo de periodistas que arma un capítulo al margen de lo que se vaya improvisando o saliendo en el minuto. Hay un lugar donde comienzas y tienes que seguir también desarrollando sin dispersarte. Porque yo soy la dispersión, ¿cachai? Entonces, no, pues hay que concentrarse y buscar la mezcla perfecta entre echar la talla, pero también hablar cosas más serias. Entonces, esa mezcla fue muy interesante de empezar a tratar de hacer. Y la Fran con Sergio, que la tienen. Además, ¿cachai? Pasar del chiste al contenido más serio. Estuvo bueno. Creo que lo aprendimos. Ahí la gente va a juzgar. Insisto, ustedes van a juzgar.